¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, categoría super ligero y a 6 asaltos. Se enfrentan en el Rincón Azul. ¿Quién acusó en la balanza? 61 kilos 800. 6-1-800. Con un récord de 37 peleas. 11 ganadas, 21 perdidas, 5 empatadas. 3 de ellas ganadas por knockout. Oriundo del pueblo de Cachi. A 2.280 metros sobre el nivel del mar. En la provincia de Salta. ¡Heroín Pereira! En el Rincón Rojo. ¿Quién acusó en la balanza? 61 kilos 600. 6-1-600. Con un récord de 22 peleas. 18 ganadas. 4 perdidas. 11 de ellas ganadas por knockout. Oriundo de Rosario, provincia de Santa Fe. Radicado en Comodoro, Riva Davía. Representando el gimnasio unidos de diamantes. De Valentín Alcina, Lenús. Sebastián Aguirre. ¡Primer round! Las zapatillas, las medias y el pantalón de Pereira son de alguien que salió de jugar a la pelota y le dijeron, vení, subite al ring. A veces somos tan detallistas con algunas cuestiones que habría que también ajustar algunos detalles en el profesionalismo como para que la puesta en escena de todo el producto sea mejor. Con el perdón debido para este señor que es un obrero del ring. Segundo se afuera. ¡Primer round! ¡Ago top! Aguirre y Pereira. Un buen cross. Después Chocolate te mete una mano y te acuestas por ahí, pero... Por lo pronto llega con 6 derrotas en fila el salteño. Elohim Adonai Pereira. Bien. Buen combate. Ascendente de Pereira. El del rojo en el pantalón. Ajá. Aguirre quiere tomar el centro de escena. Muy bueno. Choque de zurdos. Arriba la cabeza. Acuso un golpe en la espalda, Pereira. ¡Vamos! Aguirre inició esta temporada perdiendo por nocaut técnico nueve vueltas ante el canadiense Steve Clashett en condición de visitante. Parejo. Qué buena mano. Hace como que no le duelen las manos a Pereira en esa andanada de Aguirre. Fallan ambos. Desprolijo el arranque. Completa, Charito. Aguirre tiene una gran definición a favor en 2018. Le ganó por nocaut técnico con dos vueltas a Martín Cossi en Cutral Co. Considerada la mejor definición de esa temporada. Un gran nocaut. De Sebastián Ezequiel Aguirre. Tremenda mano. Claro. Aquella noche. Muy bien. Fuimos testigos presenciales con Silvana Carcetti. Excelente. Por eso tiene una mano para temer el del pantalón blanco y verde. Chocolate se pone de diestro. Vuelve a Zurdo. Buena guardia. Sale hacia atrás. Buen ramo. Excelente. Camina hacia su izquierda Aguirre. Tratando de buscar el perfil para sacudir la zurda. Ahí lo hizo. Llegó mordida la mano. 40, 39, 38. El cuerpo tira chocolate. Que viene de seis derrotas consecutivas me dice Charito. Sí. Y en la última cayó por decisión técnica en tres asaltos con el mendocino Alfredo Soto. Está viendo un buen combate. Aquella pelea fue en Catamarca. Un buen round. Casi siempre ofreciendo espectáculo y combate. Pero sin que le alcance para ganar. BDP 30 años. Zigzaguea, tira chocolate y se acabó la vuelta. Segundo round. Comenzó. Comenzó. A boxear. Bueno. Volta dos. Verde y blanco el pantalón. De Sebastián Ezequiel Aguirre. Buen boliado. Eloín. Adonai Pereira. El de rojo. El salteño. Bien. Buen combate. Ups. Ups. Hizo pasar de largo a Aguirre. Ajá. Que pelea con los colores de camionero. Sueltos, sueltos. Y ahora se queja de un cabezazo. Cuidado. Box. Muy bueno. Ups. Lo invocó con la zurda al mentón recién Aguirre. Suelta con mucha facilidad el voleo de mano izquierda. Va Choco por el centro. Parejo. Es raro el boxeo de chocolate. Indescifrable por momentos. Pero pelea siempre. Cross de izquierda. Tiene 21 derrotas. 11 victorias y 5 empates. Con 33 años. Con Romero en el rincón. Últimamente lo vimos combatir por ejemplo ante el matancero Luis Rueda. A Rueda se lo anuncia para presentarse el 26 de abril en Rusia ante el Xey Mazur. Mira. Mira la ruedita. Al cuerpo tira Aguirre. Anda como inconexo Aguirre. Tiene una pelea clara. Buen round. 54 segundos para el cierre del capítulo 2. Ya les conté que hoy pelea Zárate con Villegas. Ya les dije que hoy estará Reynoso con Rodríguez. Ascendente mano izquierda. La domina. que es la noche Delfino. Está viendo unos buenos para ti. Gonzalazar. Sueltos. 18 para el final. Muy bien. No pierde el rumbo. Sin embargo Aguirre. Excelente. Ups. Recién invocó una chocolate. Stop. Tercer round. El salteño Pereira. ¿Quién es vocal? Comenzó. Que todavía no ha logrado afinar su boxeo. A nuestro entender la diferencia a lo largo de los dos asaltos iniciales han sido para Sebastián Aguirre. Relata Martín Perazo. Arranca una vuelta más. Nuestro hashtag BDP 30 años. Bien. El que usaremos en este año aniversario. Alto, alto, alto. Boxe. Ajá. En el zoom de los bomberos voluntarios se siente una sirena de lejos. Muy bueno. Le prenderá el fuego Aguirre al chocolate. Muy bueno. Está cerradito el chocolate. Linda izquierda arriba. Doble izquierda de Aguirre. Sueltos. Alto, alto, alto. Entraron justas. Le inflamaron el pómulo derecho a chocolate. No está bien el salteño. Otra izquierda ascendente. Stop. Y esta toma de catch. Donde chocolate rodó escaleras abajo. Charito. Cross de izquierda. 1'47. No tiene buen tramo el salteño. Está recibiendo mucho arriba. Domina el combate. Es un aguantador natural. Ha recibido mucho castigo en su carrera. Sin embargo no perdió tanto por knockout. Muy bien. Aguirre va dentro de la categoría súper ligero donde gano 11 de 18 por knockout. Se viene el rosarino que vive en Comodoro. al cuerpo tira excelente en este round en este round encontró tiempo y distancia el de Comodoro. Generó el estallido Sebastián Aguirre lo comprometió seriamente a Chocolate Pereira. Lo puso en zona de quiebre lo domina tira el cuerpo vuelve a tirar con la izquierda y el del pantalón metalizado ahora Chocolate reclama un golpe en la cabeza. Un buen round. ¿Está bien? ¿Puedes seguir? Boxe. La fisonomía de el boxeo de Chocolate se presta a estas cosas. Va mucho con la cabeza de abajo hacia arriba. Se agacha demasiado superando el estándar. Cuarto round. Comenzó. Bueno veremos si la vuelta anterior le marca el camino de la victoria a Aguirre. Resbaló Chocolate ese rincón está intratable y con el calzado de Chocolate peor. Buen boleado. Ascendente de Chocolate bien explota en la cara de Aguirre va va Aguirre va Pereira trata de salir de zona de fuego otro ascendente de Aguirre lo agarró arriba ahora izquierda de Aguirre ha lesionado a más de uno Pereira con esos cabezazos en otras pelgas linda izquierda y repasó justa parejo uno viene la cuenta viene la cuenta el árbitro entendió que uno de los golpes lo conmovió a Pereira que mira el rincón el rincón tiene la toalla en la mano en cualquier momento puede aparecer el vecino falta un montón para esta vuelta un minuto 40 dentro de una pelea de boxeo es demasiado vamos a ver que muestra en estos 30 40 segundos Pereira metió una linda izquierda cruzada en la luz de la salvación tiene oficio Pereira eso le sobra a Pereira como para capear el temporal ahí va con lo que tiene va lo deja trabajar Aguirre se cierra Aguirre está buscando la réplica está buscando buena guardia una mano que lo descoloque de vuelta a Pereira zurda el cuerpo buen ram pareció excelente quebrar recién Pereira con esa izquierda que llegó abajo gancho de izquierda 45 para el final gancho de derecha top alto cabezazo al ojo de Pereira con mucho oficio para sobrevivir a pesar a pesar de ser desbordado y por momentos claramente por Sebastián Aguirre tiempo box ¿qué les dije del pantalón Charito? un buen ramo se tuvo que parar la pelea porque se le caía el pantalón ay 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 26 25 bajalo tomar agua chocolate al pantalón lo correte Aguirre paso de largo la izquierda de Aguirre monigotea Pereira se conviene izquierda baja las manos peligrosamente quinto round comenzó a boxear vuelta 5 de 6 alto 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 el tercer round fue ampliamente favorito Aguirre en el cuarto llegó un buen boleado una mano de cuenta de protección bien y en el quinto veremos si es el desenlace a la definición ya dijo Charito que el rincón de Pereira andaba con la toalla en la mano hace un rato Pablo Osvaldo Romero abogado trata de controlarlo Pereira que con algunos gestos antirreglamentarios sueltos abrimos muy bueno como se dice en la jerga del barrio lo boquía Aguirre le habla como parte de la supervivencia ahora acusa un golpe tiempo ahora quien programa Pereira sabe que Pereira es esta no es otra cosa todo le sirve al norteño para sobrevivir cross de izquierda médico sabe que es un invitado a la fiesta Elohim Pereira aquí reclama genial por un golpe antirreglamentario y el árbitro le da la tiene sangre tiene sangre a ver de donde con el codo con el codo muy bien codazo de Aguirre punto menos hace vuelta box cosecharás tu siembra chocolate buena guardia vuelta 5 sueltos 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 callado señor callado buen trabajo qué difícil narrar esta pelea claro es todo artero lo que está pasando gancho de izquierda no nos salgamos de la línea de que hay un claro dominador y ese es el de pantalón verde con vivos blancos pero todo muy teatralizado ampuloso domina lejos de lo deportivo domina 1'20 sur de arriba de Aguirre lo hace pasar de largo bien Pereira ahora Aguirre le frota la cabeza indomable chocolate 56 para el final de la vuelta 5 lo ha desubicado mentalmente Pereira Aguirre en un momento entendimos que le había simplificado la pelea Sebastián Aguirre lo volvió a meter en la trampa muy bien alto sin golpes de la fricción del roce de cabezas de la burla muy bien termina el round casi se envuelve solo Aguirre sobre las hojas faltan 10 segundos para el final que tal Pereira resiste aguanta yo soy el culti reclama responsable de este espacio si vos ya me conocés otra vez chocaron cabeza vete a la izquierda arriba Aguirre podes adelantar este video hasta el compate completo si no conoces este canal sexto round que terminó siendo cautivado por Elohim Adonai Pereira comenzó y ha llegado hasta el momento sano y salvo al último capítulo de la pena le quiere tirar la gente en contra chocolate Aguirre alto alto levantó al pueblo de Villegas un buen boleado bien tiempo entiende el show chocolate opa se comió dos izquierda arriba choco chocolate la lona tremenda definición escalofriante definición muy bueno quiso meterse a la gente en el bolsillo chocolate y lo derritió la izquierda arriba de Aguirre victoria técnico seis peligrosa victoria de Aguirre sobre Pereira nocaut técnico nocaut técnico decretando el nocaut técnico en seis vueltas el árbitro abogado nocaut técnico nos quedamos todos observando la imagen de chocolate Pereira hay que asistirlo hay que acercarle a una silla se prendió en el intercambio el norteño venía actuando venía jugando con la gente y eso le permitía no pasar sofocones Aguirre salió decidido a terminar con el pleito lo conocemos sabemos que tiene una mano respetable y la hizo respetar en el último capítulo en el inicio del sexto asalto se va recuperando de a poco sacamos los guantes en loín Pereira pero hay que prestarle atención a la carrera profesional de este boxeador de este boxeador extremadamente batallado el knockout es casi un calco de aquella definición ante Cogin contra el Co con una mano boleada esa mano esa mano lo movió y esta que llega ahora lo sentenció esta acción la venía insinuando Aguirre cuando promediábamos el segundo capítulo después increíblemente el Rosarino se metió en el juego de Pereira no encontraba capacidad de ejecución pero al momento lo encontró en el último capítulo determinante Aguirre preparamos para el fallo oficial de la pelea ganador por knockout técnico en el sexto asalto Sebastián Aguirre ganó Aguirre el pupilo del colo Fernández otro knockout escalofriante metió en su carrera profesional anotando para el anuario parece Perry Mauro Forte Cadarean acá tienen una pastilla de knockout navidad de aquí vamos a ver